Cuando veo al mundo a mi alrededor En maldad y destrucción Muriendo día a día en su desolación No tiene límite el dolor Mas hay una esperanza para un mundo mejor En los brazos de aquel que nos salvó Oh yeah Yo creo, creo en el amor Yo creo en el amor Porque tú vives y te siento en mi corazón Yo creo en el amor Yo creo, creo en el amor Yo creo en el amor Porque tú vives y te siento en mi corazón Yo creo en el amor Cuando veo al mundo a mi alrededor Donde hay guerras y temor Girando día a día sin rumbo y sin Dios Como vencer tanto dolor Jesús es la esperanza para un mundo mejor Voy a proclamar tu amor y perdón Y yo que te conozco y sé que eres real Mostraré tu luz a la humanidad Mostraré tu luz a la humanidad Oh yeah Yo creo, creo en el amor Yo creo en el amor Porque tú vives y te siento en mi corazón Yo creo, creo en el amor Yo creo, creo en el amor Yo creo, creo en el amor Porque tú vives y te siento en mi corazón Yo creo, creo en el amor 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 Porque tú vives y te siento en mi corazón Porque tú vives y te siento en mi corazón Yo creo, creo en el amor 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 Porque tú vives y te siento en mi corazón Yo creo, creo en el amor Yo creo, creo en el amor Yo creo, creo en el amor ¡Gracias!